Nivel 1. Clase 3. Requisitos claves para ser liberado. Parte 2. ¿El mano Roberto? El punto 7, bueno es el punto 8 más bien. Dice confesar y renunciar a sus pecados. Obviamente para que se rompan los derechos legales es muy importante que la persona esté arrepentida. Usted hermano, si va usted a ministrar a alguien, cuando usted vaya a ministrar más bien a alguien, usted tiene que estar seguro de llevar a la persona al arrepentimiento. Aunque uno le programa la administración, uno le dice ponte en ayuno, ponte en oración, ponte a cuentas con el señor, etc. Todavía al momento de la entrevista, generalmente yo me tardo otros unos 40 minutos en la entrevista y revisando todo el cuestionario, el formulario. Y me he topado con que les pregunto yo, ¿ya en cuanto a esto pediste ya perdón? Algunos ni siquiera saben que es pecado ciertas cosas, ¿no? Sobre todo si han estado enojados con Dios o cosas. Ya le pediste perdón al señor o ya perdonaste a aquella persona que te dañó en tu infancia. Si no, ya lo perdoné. Y uno lo percibe. Entonces, bueno, uno les ayuda en la oración. Es muy importante, hermanos. Acuérdense que ustedes primeramente son un consejero y estamos hablando de una confianza. Es el punto que ahorita mencionábamos. Que la persona confía en ti. Si hay gente en la habitación donde estás tú entrevistándolo, a veces es importante sacarlos porque no se puede abrir la persona. Porque son cosas muy dolorosas o muy vergonzosas o lo que sea. Y si no lo abren en la entrevista, usted no lo va a tomar el punto. ¿Me explico? Que hay un espíritu de esto o del otro. Y no sería persona a que perdonen. Aunque ellos digan, no, es que yo ya lo perdoné a mi papá o a mi hermano, es que abusaron de mí o lo que sea. Diga el nombre. Y empiezo yo a guiarlos y me he dado cuenta que, hermana, cuando usted el Espíritu Santo le muestre, usted dígalo por nombre. Y gloria al Señor, hermanos. Pero que empieza la persona a confesar delante de Dios, a reconocer lo que le sucedió en su niñez, estos abusos, este dolor, esta burla y lo demás. Y perdono a esta persona. Y dicen el nombre. Empiezan a llorar. Empiezan a quebrantarse. Dice, hermanos, gloria sea el Señor, porque eso está rompiendo. Ya desde ahí el Señor está sanando el corazón, el alma y los demonios ya se van a tener que ir. O sea, ahí tenemos ya una parte muy importante en la victoria. Entonces, el confesar y renunciar a los pecados es un punto que tenemos que estar bien, bien afinados en él para éxito. Siempre estamos buscando que todo sea completo en el nombre de Jesús. Sí, de hecho, sí. Ese punto es clave. La confesión, renunciar al pecado y apartarse del pecado es la clave ya. Porque lo que Dios busca es sanidad. Él es santo. Santo, 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 santo. Y cuando nosotros pecamos, ofendemos al Señor. Y lo que entran a ejecutar esa maldición son los demonios ya. Los demonios. Ahora bien, lo que Dios quiere es que la persona se arrepienta o vuelva a él ya, pero la gente no, no. Entonces, hay que arreglar nuestra vida. Y una de las vidas es confesar nuestros pecados y perdonar. El perdón es clave. Incluso ustedes dan cuenta que el formulario aparece, una de las cosas que aparece, que nosotros hacemos mucho énfasis, es el perdón. Perdonar y pedir perdón. Y saber pedir perdón. Y saber perdonar. ¿Ok? Porque es clave. Entonces, nosotros lo enseñamos también en los cursos. Entonces, si la persona hace eso, califica ser libre. ¿Ok, hermano? Califica ser libre. O de no, el demonio no se va a ir. Son derechos legales que tengan los demonios. Derechos legales. Ellos conocen muy bien la palabra de Dios. Conocen muy bien la palabra de Dios. Ellos saben que la persona está en pecado, la persona ha perdonado. Ellos saben. Y Dios también sabe que la persona no ha arreglado su vida. Dios también lo sabe. Entonces, ¿a qué jugamos? Entonces, es clave el arrepentimiento. Es clave, es clave, es clave eso. Conocen muy bien. Bien, hay otro punto que es que el noveno, que también es clave, es creer que un cristiano, califica a la persona para ser libre, creer que un cristiano puede tener demonios. Porque si el pasado no lo cree, no puede ser libre. Tremendo. Porque hay mucha gente que no cree que un cristiano puede tener demonios. Muchos cristianos, hasta pastores, eso lo hablan. Que no puede tener demonios. Entonces, la persona debe ya estar consciente, la persona está consciente de eso. No se ponga usted ahí, hey, no, que esta persona es enferma, entonces, no, pero, yo no tengo demonios. Mira, hey, mira, 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 mira. Lógicamente, ese demonio rebeldía que está frente ahí, ese demonio pelea disgusto, pelea contienda, no. Ya está ahí al frente, ahí dice, no, no pasa nada. No pasa nada porque esto es humildad. El señor, el señor libera lo suyo, lo con humildad, la clave de humildad ya. Entonces, la persona debe creer que un cristiano puede tener demonios. Y en la clase, en la clase, en otras conferencias, ahí está esa conferencia, ok. Ahí está, ahí está esa conferencia sobre cómo los cristianos pueden tener demonios, ok. Y eso lo explico, se explica muy bien ahí. Entonces, eso es muy clave. La persona debe saber qué puede tener demonios cristianos. Bien, y la última, ya que va a ser rápido, ya que estamos aquí, la última, aunque no he pensado, que es, para no seguir allá, es. Entonces, definitivamente, no debe estar practicando el pecado. Este es una razón de por qué una persona no puede ser libre. El demonio tiene todo derecho legal de estar ahí. Cuando usted practica liberación, hermanos, hágale fácil la persona sobre este punto. Si la persona está practicando pecado, nada, ese demonio no se va ahí. Incluso, hermanos, ahí se nota mucho este de las mujeres, las personas que están viviendo en un libre, que no están legalmente casados ante cualquier autoridad, sea autoridad ante un pastor o la iglesia, o la, o la, o la, si la iglesia, o la, o la, notario, o las partes judiciales, un juez, están viendo en un libre, que están practicando pecado ahí. Es posible que esa persona, los demás demonios no se vayan, pero ese demonio no se va a ir, el que está ahí. Ese demonio no se va a ir, porque están practicando pecado. Hay otra gente que es cigarrillo. Hermano, ya que me recuerdo ahí, me pasó un caso. En España. Allá la gente para fumar el tabaco. Es la gente de tabaco, cigarrillos, es por toda la olla, hermano. Y esta persona dice, no, oye, me dice, me vas a quitar, me vas a por hoy a mí, lo único que me gusta, me gusta más a mí. Oye, hermano, y entonces, hermano, ¿no quieres dejar nada? No, 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 dice, no, no, yo no voy a dejar. No, hermano, tú vas a ir, yo no voy a perder el tiempo contigo. Porque es pecado, porque está dañando un cuerpo que no es de él, comprado por la sangre de Jesucristo. Entonces, asegúrese, hermano, que la persona sea sincera, la persona quiere ser libre, y la persona usted practicando ningún pecado. Porque incluso dice la palabra de Dios, el que practica el pecado es del diablo, ya. Hermano, practicando el pecado, hermano, el rato de la iglesia, usted se muere, hermano, y se queda, hermano, se queda, o sea, para el infierno. Porque el Señor es santo, Él es santo. Entonces, practicar un pecado ahí, oculto ahí, porque hay casos, en el caso de los hombres, o, bueno, hay mujeres, de que están viviendo, y no están, y tienen otras mujeres por ahí escondidas, ya. O tienen llamada a teléfono, y que están hablando con, siendo casados, están hablando con otra persona que no, que, de exceso, exceso opuesto, palabras que no debe hablar, porque está casado. Está practicando pecados. Esto es santidad. Por eso, hermano, asegúrese que la persona que usted va a ser, que va a ser liberada, arregla la vida con el Señor Jesucristo. Todo hace lo que le gusta al Señor, y arregla la vida bien con los que están alrededor de Él. ¿Ok? Es importante eso. Santidad por todos lados. Si usted está practicando liberación a alguien, ese demonio no se quiere ir. Lo más seguro que hay algo ahí, en esa persona. Lo más seguro que hay algo en esa persona, que no ha entregado todavía, no ha entregado todavía al Señor. Lo más seguro. Me ha pasado. Me ha pasado muchas veces. Y una de las veces que me pasó, que me impactó mucho, fue, fue en donde, eso fue ya hace años, eso fue en una campaña en California, y en donde el demonio que estaba ahí, decía que se quería ir, pero no se podía ir, porque Dios no lo dejaba ir. Y Dios estaba ahí. Ahí está, ahí está la luz, ahí está, ahí está. No me deja ir. Fuera, no me deja ir. No me deja ir. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? ¿Y cómo fue el asunto? Era de que, hasta que este hombre, hasta que, bueno, el demonio dijo, entonces, hasta que, hasta que, este hombre que estaba ahí, que estaba demonizado, no le pidió perdón a un pastor, o a un compastor que estaba ahí, incluso, él tuvo que llamar al pastor, ¡Hey, manda a buscar al pastor! Ahí, para que este hombre le confesara el pecado, y le pidiera perdón al pastor, porque, este hombre antes era un líder fuerte en la iglesia, y oraba mucho por el pastor, pero se montó un chisme ahí contra el pastor, él se creyó ese cuento, ese chisme del pastor, y él dejó de orar. Tremendo. Y por eso es que el demonio no se iba. El demonio entró enseguida. El demonio no se iba hasta que este hombre le confesara el pecado al pastor, y le pidiera perdón al pastor. Eso fue tremendo, esa la razón fue tremenda. Entonces, llegó el pastor, y ahí, y entre, ¿Veo qué demonio no deja hasta que va a hablar? Entonces, el pastor te pido perdón hasta que le confesara el pecado. El demonio no era así, se fue tranquilo, el demonio no fue. Dios permitió que el demonio se fuera así. Antes, Dios no lo dejaba permitir. Porque es muy delicado. Es muy delicado, es muy delicado, es más, también es muy delicado, y en este caso particular, este hombre, a pesar que estaba, o estaba bien, tenía, tenía ese problema, tuvo ese problema, hasta que el Señor no, hasta que no regrese el cuento, eso es, Dios no permitió que ese demonio se fuera, a pesar que el demonio se quería ir. Entonces, él, 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 él está practicando pecado, un pecado así, siempre en una razón, el demonio tiene que irse, pero si no se va, es porque hay algo en esa persona, hay algo, hay algo, hay algo, también pasó, y tal, le digo a ustedes, también así, el proceso es clave, esta persona busca liberación, eso fue que incluso aquí en la casa, que es la liberación, el demonio se manifiesta, el demonio no me obedecía, y dice, por esta persona es cristiana, el demonio no me obedecía, ya, fuera el demonio, el demonio no apareció, pero el demonio ya no, no me obedecía, no me obedecía, yo decía, que algo raro, entonces le pregunté a ella, le dijo, que acá, cuente, vaya algo, que no, y tú está yendo a la iglesia, no, yo estaba yendo a la iglesia, pero tengo tres meses sin ir a la iglesia, tres meses sin ir a la iglesia, claro, hermano, hermana, por eso el demonio no se va, entonces vamos a hacer esta cosa, ve a la iglesia, y vuelve entre 15 y 20, regresa acá a la casa, y así fue, a los 15 y 20 personas regresó, ya fue la iglesia, y ahora sí, tranquilamente el demonio desaparece enseguida, algo lo aguanta, algo lo aguanta, algo lo aguanta, el pecado es, y no, existe la palabra de Dios, no deje de congregarse, como alguno tiene la costumbre, hermano, cuando las palabras de Dios dicen, no, es no, es no, y es que voy a hacerlo, si no voy a hacerlo, ya hay problema, así que hermano, siempre busquen eso, esto es muy clave aquí, la persona que califique, que le califica a ser libre o no libres, hay tantos puntos ahí, yo sé que puede haber más puntos, pero esto es lo que hemos tratado, he tratado para todos ustedes, hermanos, hermanos queridos, tenía algo más que decir, hermanos queridos, hemos pasado que buen tiempo, con la gente aquí, espero que aprendan mucho, ¿algún comentario hermanos? Yo quisiera solamente, compartir con los hermanos, algo que me ayudó a mí, es imprimir, toda esta información, imprimir, hacer una carpeta, un cuaderno, claro que hay que pedir los libros, pero cualquier apunte, que se pueda hacer, y tenerlo ahí guardadito, yo ando con una, con un maletín, un maletín ahí, que todos los hermanos, que me conocen, que he ido a visitar, la iglesia, todos saben, que yo ando con ese maletincito, plástico, donde ahí tengo mis hojitas, ¿no es cierto? Claro que tengo mi libro, de libérate de las opresiones, claro que sí lo tengo, pero también tengo apuntes, porque siempre, hermano Roger, tiene muchos videos, muchísimos videos, que hay muchas cosas, que uno tiene que estudiar, son claves, y cuando voy, físicamente, a hacer una, una liberación, a algún lugar, yo llevo toda esa información, conmigo, con mi libro, de libérate de las opresiones, y ahí, si necesito algo, porque uno a veces, se turba la mente, a veces, he entrado, en casas, donde, literalmente, la opresión, es tan fuerte, que uno no puede casi, ni pensar, ahí tiene que ir rápido, buscar el libro, hermano, ¿qué hacemos aquí? ¿no es cierto? Entonces, esa es una buenísima idea, apunte hermano, a todo esto. Amén. Amén. ¿Está bien? ¿Está bien? Toma, Roberto. Amén, claro que sí, es muy importante, seguir los pasos, y como es una noticia, no es cierto, tener apuntes nosotros, y en todo tiempo, bajar el formulario, dárselo a la persona, ver que la persona, califica, ya uno que ya sabe, cuáles son los requisitos, uno de los requisitos, para que la persona, sea libre, es muy importante, pero de momento, hay veces que, ellos no anotan todo, no anotan todo, entonces, ¿qué más hay ahí? Entonces, también es, también es, muy, muy recomendable, que se prepare la persona, oración, ayuno, se prepare, y que permita que Dios, viniste ahí, eso es clave. Amén, también, para que no ha robado, esa cosa con este, amén, y también les insto, también aparte de que, háganos, tomen a punto, graben, graben este formato, este formato que estamos de ustedes, bajen la computadora, manténganse formación, y te pueden adelantarse, tenemos la escuela, ahí hay, hay mucha, hay más la consulta, adelante, ahí hay mucha información, hay temas muy buenos, adelante, háganlo, 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 en prepararse, además Roberto, la cita, en Juan 8, 34, dice, de cierto, de cierto, digo que todo aquel que hace pecado, esclavo, es del pecado, es este último punto, que hemos estado hablando, la persona, está, es un esclavo del pecado, y, y los demonios, tienen permiso, por parte de Dios, de estar ahí, como estaba comentando, el hermano Roger, ese demonio, no le dejaron para ir, ese señor, ¿verdad? Entonces, es importante hermanos, que la persona, debe de cortar, no practicar el pecado, cortar, con eso estar arrepentido, porque, los demonios, tienen derecho, por parte, tienen un permiso, por parte de Dios, y cuando se rompe eso, entonces, ya no tienen permiso, y, fuera, es muy importante, van a aprender muchas cosas, mis amados, en este curso, que es muy importante, muy importante, y yo sé, que, que dentro, de todo el aprendizaje, nosotros también, como, como miembros, de este ministerio, seguimos aprendiendo, porque, las experiencias diarias, hermanos, de administraciones, y de liberación, y de las pláticas, nos ayudan, y otra cosa, también hermanos, que, que para, en lo personal, y, me ha traído de beneficio, es que, no puedes estar tú, en un ministerio, de liberación, si no estás en santidad, hermano, entonces, esto te obliga, a ti hermano, a ti, que estás escuchando, hermano y hermana, necesitas estar, mucho en santidad, sabiendo bien que, vas a ir a la guerra, hermano, te vas a enfrentar, con demonios, y, es mejor, para tu vida, y para la persona, que vas a administrar, que tú estés, arreglado, totalmente, con el Señor, son ejercicios, que vas a estar tú llevando, estos requisitos, para ser libre, son también, para nosotros, si, amén, 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 Roberto, y eso, incluso, va a ser fácil, en eso, ya que vamos a terminar, ya y tocar el punto ese, si tú estás dispuesto, a buscar, a tener santidad, usted que hace liberación, igual nosotros, mejor ni se metan en esto, no se meta, sáquese, sáquese usted, hermano, Cristian, Robert, tal, hermano, me da tal, o se salió, sáquese, porque esto es santidad, santidad, apartarse de muchas cosas, cortar malas amistades, cortar la mala amiguita, o el amiguito, cortar, cortar, cortar la música, usted escucha, hay que música, escucha tú, esto es total santidad, si usted quiere, estar en este ministerio, si quiere permanecer, ser vistoso en el ministerio, o de no, va a haber problema, va a haber problema, porque usted va, o sea, va a haber problema, para usted, y también para la persona, que va a ser liberada, va a haber problema, o de no, el demor, se le pasa a usted, si, o lo demor a usted, se le pasa a esas personas, se pasan, se pasan, si usted no tiene santidad, yo lo demor que tengo yo, me pone en mano, se pasan, porque es un cuento, esa cosa, entonces es delicado, entonces, santidad, como le digo, siempre le digo a la gente, yo, si usted antes, leía la palabra de Dios, usted antes comía la palabra de Dios, ahora usted comer más palabra de Dios, más Biblia, más Biblia, si usted se dedicaba, un minuto apenas, o apenas un poquito, leía la palabra de un versículo, no, el salmo tal, salmo 91, salmo 91 y ya, no, 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 esto es palabra, esto es un estilo de vida, pero, santidad, santidad, es más, un cristiano debe ser, un cristiano debe ser, siempre buscar siempre la santidad, lo que dice la palabra de Dios, se haga, haga liberación, no liberación, liberación, no liberación, un cristiano debe buscar siempre la santidad, santidad, autoanalizarse, cómo está la persona, cómo está con el vecino, cómo está con los milagres, cómo está, cómo está, cómo está con el cielo, con todo, todo, y hacer los correctivos, de una, correctivo de una, y más que estamos a finales de tiempo, así que más los animo hermano, a, a, así que los pasos, un tremendo, le hemos dado a ustedes aquí, y les repito, si quieren adelantarse, pueden, se pueden adelantar, ahí está la conferencia, no hay ningún impedimento, bájense información, más pronto posible, a su computadora, en UCB, úsenlo, bájenlo, no sabemos qué tiempo de duración, en internet, estamos, estamos en último tiempo, no sabemos qué va a pasar, igual es información muy valiosa, hermano, bueno, tareas, ok, necesitamos que siempre hagan, cada vez, cada vez, cada vez que hagamos, este ejercicio, acá, esta clase, siempre necesitamos que hagan las tareas, un análisis, un análisis, de, cuál es el punto principal, que usted notó, lo que usted quiera decir, sobre lo, sobre el, sobre la clase, esta, actuamos hoy, ok, siempre, y háganle siempre un pequeño video, de uno, dos minutos, de minutos, como quiera usted, y no lo envía, no lo envía, lo envía al WhatsApp, pero WhatsApp personal, el hermano Roberto, o hermano Cristian, o hermano Saray, o hermano, o de mí, ok, porque, ya hoy tocó, ayer y hoy, y no creo que WhatsApp, se, muchos, muchos videos, entonces, se, se colapsó, o sea, ya no impide, entonces, mejor lo hágalo, hágalo acá, al personal, hermano, adelante, adelante guerrero de Cristo, adelante, que resulta levantar un batallón, y usted, para tener, te pertenece ya a este batallón, amén, amén hermanos, amén, fue un placer, amén, amén, ustedes, hermano, hermano Sevilla, hermano Saray, hermano Roberto, amén, y seguimos en contacto hermano, bendiciones, amén, saludos a todos, amén, amén. Amén. Amén.